Ferias y fiestas Santa Bárbara 2017 en su 52ª edición, fiesta patronal agropecuaria y cultural del 1º al 4 de diciembre, festival patronal agropecuario y cultural, las mejores agrupaciones musicales, muchas sorpresas, reinado, con la presentación de los hermanos Pavón Caliche Son paneleros Hermanos Quintero, Alto Calibre, Vallenato y Carranga, de los hermanos Zangarita, Vallenato de José Lozano Festival y concursos, invita Matilde Santisteban Manosalva, alcaldesa municipal Héctor Julio Jerez, gestor social y comité, ferias y fiestas, te esperamos Del 1º al 4 de diciembre, ferias y fiestas Santa Bárbara 2017, te esperamos